El agua comprende cerca de un 60% de nuestro peso corporal y desempeña un papel clave en la salud del corazón, el control del peso, el rendimiento físico e inclusive también el rendimiento deportivo y la función cerebral. Y es por eso que beber la cantidad adecuada de agua cada día puede ofrecer muchos beneficios para nuestra salud. Y en este sentido, como seguramente habrás escuchado más de una vez, los expertos solían recomendar 2 litros de agua por día. Sin embargo, estos valores últimamente están poniéndose en duda, con lo que la cantidad de agua que necesitamos a diario es un tema controversial. También hay que alertar sobre algo. Y por esto, beber demasiada agua, excedernos en la ingesta, puede ser perjudicial para nuestra salud en ciertos casos. Y por esto te invito a que te quedes hasta el final de este video y que prestes atención a cada punto, porque hoy vamos a examinar aquí qué dicen las recomendaciones más recientes acerca de la cantidad de agua que debemos consumir a diario. Luego de esto, veremos 8 beneficios de consumir esas cantidades adecuadas cada día. Y por favor, quédate porque después de eso, en tercer lugar, vamos a ver cuáles son los peligros de excederse en esas cantidades. Y finalmente, en el cuarto lugar, sobre el final del video, vamos a ver algunas recomendaciones para que puedas estimar cuáles son esas cantidades de agua que en tu caso deberías consumir cada día. Empecemos por decir que actualmente no existen recomendaciones oficiales sobre la ingesta de agua solamente. Y se sabe que esta cantidad va a variar de acuerdo a diferentes factores, como por ejemplo, tu edad, tu sexo, tu contextura física y tu nivel de actividad física. No obstante, hay recomendaciones sobre la ingesta total de agua, que incluye también al agua consumida en todos los alimentos y bebidas, especialmente las frutas y verduras. Según este informe publicado por las Academias Nacionales de Ciencia, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, una ingesta diaria total de alrededor de 2.7 litros para las mujeres y 3.7 litros para los hombres puede satisfacer las necesidades de la mayoría de los adultos. Y teniendo en cuenta esto, y dependiendo del tipo de alimentación que lleves, como decíamos especialmente de la cantidad de vegetales que consumas, aquella vieja recomendación de en promedio 2 litros de agua por día, hoy por hoy, está siendo reemplazada por 3 litros de agua al día. Eso sí, teniendo en cuenta que esto es algo muy general, y para la mayoría de las personas, porque, por ejemplo, para algunas personas en particular, como por ejemplo los corredores o deportistas de resistencia, o personas que hacen trabajos físicos, seguramente van a necesitar más de esa cantidad. ¿Cuánto? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Primero, lo prometido, vamos a ver estos 8 beneficios de beber la suficiente cantidad de agua cada día de tu vida. Número 1. Apoya la salud en general. Y aquí hay que decir que mantenernos bien hidratados es increíblemente importante, ya que el agua es necesaria para una variedad de procesos corporales y es fundamental para casi todos los aspectos de nuestra salud y de nuestro bienestar. En particular, el agua ayuda a regular la temperatura corporal, a transportar nutrientes, a mantener la función cerebral y a mejorar nuestro rendimiento físico. Y por esto, no obtener suficiente cantidad de agua puede ser perjudicial, lo que puede causar efectos secundarios como náuseas, fatiga, estreñimiento, dolores de cabeza y mareos. El segundo beneficio tiene que ver con algo de lo que ya hemos hablado en un video hace pocos días, en lo que fue algo así como la primera parte de este video. Por otro lado, beber la suficiente cantidad de agua cada día puede ayudarnos a controlar nuestro peso corporal. Por un lado, está comprobado que beber agua justo antes de las comidas puede ser especialmente útil, ya que va a promover la sensación de saciedad y con esto va a reducir nuestro apetito. Pero eso no es todo, ya que diversos estudios han demostrado que esta práctica también tiene un efecto termogénico capaz de acelerar nuestro metabolismo, aumentándolo temporalmente en valores cercanos al 24% durante un periodo de una hora luego de ingerir el agua, lo que puede ayudar, por supuesto, a la pérdida de peso corporal. También garantizar la cantidad de agua ingerida cada día puede mejorar la salud de nuestra piel, ayudando a mantenerla flexible, suave y sana. Por otro lado, al promover los movimientos intestinales, va a ayudarnos a tener una mayor regularidad intestinal. También está científicamente comprobado que puede ayudarnos a prevenir cálculos renales, a aliviar el dolor de cabeza, a mejorar nuestro estado de ánimo y, por supuesto, a mejorar nuestro rendimiento deportivo. Y esto último tiene que ver con que, por un lado, la deshidratación va a hacer que mermemos nuestro rendimiento, pero al mismo tiempo, reponer adecuadamente la cantidad de líquidos perdidos durante la actividad física puede aumentar la resistencia y disminuir el daño al ADN inducido por el ejercicio. Pero atención, porque como dijimos, esta recomendación de los 3 litros de agua por día es muy genérica y puede que no sirva para todo el mundo. Y también hay que tener en cuenta que, así como una ingesta menor a lo que tu cuerpo necesita pone en juego a tu salud, también lo va a hacer una ingesta excesiva de agua, ya que en estos casos, cuando esto se lleva al extremo, se puede alterar el equilibrio electrolítico de nuestro cuerpo, lo que puede conducir a un cuadro conocido como hiponatremia, caracterizado básicamente por niveles demasiado bajos de sodio en sangre. Y sabemos, como ya hemos visto en varios videos de este canal, la importancia que tienen las sales minerales para el correcto funcionamiento de nuestros órganos y de nuestros músculos. Recordá esto, que siempre decimos, estos calambres musculares que aparecen muchas veces cuando nos esforzamos en una carrera de larga duración, cuando hacemos un ejercicio demasiado intenso durante mucho tiempo, suele venir como una de las primeras consecuencias de la deshidratación, por esto de que nos falta la cantidad correcta de sales minerales como el sodio, que intervienen en la contracción muscular. Cuando estas sales no están en la cantidad adecuada, perdemos el total control de la contracción de los músculos, y ahí es cuando aparecen estas contracciones involuntarias o espasmos, conocidas como calambres. Por supuesto que no es la única razón, pero sí una de las más comunes, te diría la más común. Y por esto, si es tu caso, si en estas condiciones solés sufrir calambres musculares, presta atención a la cantidad de líquidos que estás tomando por día y también a la cantidad de sales minerales. Como siempre, ante cualquier duda al respecto, consultá a un médico, porque este video, como todos los de este canal, tienen un fin meramente orientativo, informativo, educativo. Para nada reemplazan la visita con un profesional. Al contrario, te estamos incitando desde aquí a que lo hagas regularmente para que así tengas un mayor conocimiento y control sobre tu cuerpo. Y atención, porque esta hiponatremia tiene también otros síntomas, como por ejemplo la debilidad, la confusión, náuseas, vómitos, y en casos muy graves, inclusive, puede llegar a causar la muerte. Y esto, por supuesto, que no es para asustar a nadie, estamos hablando de casos extremos, y es para que lo tengas en cuenta, para que sepas que ingerir cantidades muy elevadas de agua también tiene consecuencias negativas. Y en este sentido, tenés que entender que nuestros riñones tienen una capacidad de excretar hasta entre 20 y 28 litros de agua por día, y sólo pueden procesar entre 800 mililitros y un litro de agua por hora. Y esta es una de las razones por la cual es importantísimo distribuir durante todo el día esa cantidad de agua que vas a ingerir en una jornada. Es decir, no tomar en grandes volúmenes y después pasar un largo periodo del día sin ingerir agua. El negocio está en ingerir pequeñas cantidades repartidas durante todo el día. ¿Recordás esto, no? Ya lo hemos visto en algún video el de querida plantita. Si no lo viste, ya te lo voy a recordar, te voy a dejar el enlace aquí para que lo puedas ver. Pero antes y siguiendo lo prometido, vamos con la cuarta parte de este video en donde vamos a hablar de algunos indicadores de la hidratación o de la deshidratación, si querés. Y en este sentido tenemos que entender que el equilibrio hídrico es esencial para nuestra supervivencia. Y es por esta razón que nuestro cuerpo tiene un sistema muy sofisticado para poder controlar cuándo y cuánto debemos beber. Es decir, cuando el contenido total de agua de nuestro cuerpo cae por debajo de determinado nivel, se activa en nuestro cerebro una alarma conocida como sed. Simplemente hay que escuchar a nuestro cuerpo y darle la atención suficiente, estar conectados con nuestro organismo. Y acá seguramente habrás escuchado decir que cuando tenemos sed ya es demasiado tarde para tomar agua porque ya estamos en un punto deshidratados. Y esto es verdad, pero aplica más que nada a ciertos contextos, como por ejemplo la práctica deportiva en donde estamos perdiendo grandes cantidades de agua. Entonces si esperamos a tener sed para beber líquidos, ahí vamos a estar en problemas. Porque mientras el agua, mientras el líquido o mientras la bebida deportiva que hayamos ingerido vaya ingresando a nuestro torrente sanguíneo, en todo ese periodo seguimos perdiendo grandes cantidades de líquido y allí seguramente la deshidratación será mayor. Pero esto es bastante diferente en una situación normal del día a día, salvo que estemos ante condiciones climáticas demasiado calurosas y estemos realmente sudando mucho. Esto no debería ser un problema mayor, por eso simplemente escuchar a tu cuerpo en estas situaciones del día a día, beber líquido durante toda la jornada, repartirlo, tratar en promedio de estar ahí cerca de estos 3 litros de agua por día, llevar por supuesto una alimentación que contenga buenas cantidades de vegetales y cuando vayas a entrenar, cuando vayas a correr, cuando vayas a pedalear, a hacer cualquier deporte, ten en cuenta que esto no va a correr, esto de esperar a tener sed. Ahí sí, toma líquido. ¿Cuánto? Recomendablemente y en promedio beber un vaso grande de agua, unos 250 mililitros, 20 minutos antes de empezar la práctica deportiva, y después ir bebiendo líquido durante todo el ejercicio. Tratar en lo posible de no pasar más de 10 minutos sin beber sorbos de agua, y si la actividad física va a tener una duración superior a la hora, ahí tienes que pensar seriamente en reponer también sales minerales, y esto lo vas a hacer, como sabemos, con bebidas deportivas, las que conocemos por ejemplo el Gatorade o el Powerade, aunque últimamente también hay muchas marcas, algunas que tienen opciones para preparar en polvos, que son muy prácticas y también más económicas, y también si no, las cápsulas de sal, de las cuales también ya hemos hablado en algunos vídeos de este canal, que son muy prácticas y también muy económicas, y son especialmente importantes para los deportistas de resistencia, los que entrenan para correr por ejemplo media maratón, o sea 21 kilómetros, y para los que entrenan para maratón, y ni hablar para ultramaratón. En todos estos casos, seguramente varios de tus entrenamientos semanales van a superar esa hora, y ahí es donde tenés que prestar más atención a reponer también, además del líquido, estas sales minerales perdidas, para evitar el mal funcionamiento del cuerpo, y llegado a un extremo, también por supuesto evitar esta hiponatremia, de la que hablamos recién. Y por otro lado, otro indicador corriente de nuestra hidratación, o deshidratación, es el color de nuestra orina, presta atención a eso, si bien es algo orientativo, esto puede ser una guía muy útil, y práctica, fácil, para saber si estamos bebiendo o no lo suficiente. La idea es que si el color de tu orina es demasiado oscuro, eso muy posiblemente, esté indicando falta de hidratación, falta de ingesta de líquido, por eso deberías en esos casos, beber más líquido, hasta ir logrando que el color de tu orina, sea no del todo transparente, pero sí bastante claro. Y por último, presta atención a esta recomendación especial, para las personas de mayor edad, sucede que con el correr de los años, muchas veces, este mecanismo de activación de la sed, de esta alarma, que nos indica que nuestro cuerpo necesita más agua, no es tan eficiente, muchas veces se va perdiendo, y por esto los estudios muestran, que los adultos mayores de 65 años, suelen tener un mayor riesgo de deshidratación, por esto las personas mayores, deben prestar más atención, de forma consciente, a la hidratación, y no tanto esperar a tener sed. Ahora sí, te dejo aquí al costado, aquel video que hicimos, con querida plantita, en donde hablábamos de la importancia, de distribuir la ingesta de agua, durante todo el día, y los peligros que conlleva, tratar de tomar todo junto, dejando periodos muy largos, sin beber. Te lo dejo ahí para que lo veas, y te dejo un abrazo de Finisher, esperando verte en el próximo video de este canal, para el que ya falta poco.